Nosotros trabajamos desde la docencia en la resolución pacífica de conflictos. Este tipo de hechos que toman visibilidad, digamos, tiene una gravedad, pero que no es aislado, es parte de un contexto violento que estamos viendo. Las comunidades educativas tienen sus conflictos que como equipo docente se trata de frenar y de acompañar y de resolver de manera pacífica. Nosotros vamos en línea con lo que son las normativas y los modos de resolver y las corrientes pedagógicas que hoy nos guían para ver cómo se pueden resolver los conflictos para cortar con esa violencia que está en todos los ámbitos. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Con qué herramientas cuentan? Por ejemplo, amonestaciones o expulsiones. ¿Se tienen en cuenta para este tipo de conflictos? No. Hace varios años ya que han cambiado las normativas. Nosotros en todas las instituciones nos regimos por acuerdos escolares de convivencia. Las amonestaciones sabemos que no resuelven ni las expulsiones, las suspensiones, no resuelven los conflictos. Quizá los demoran, los ocultan, pero de algún modo si las cosas no se hablan, no se media para primero evitar que lleguen a situaciones violentas y cuando suceden poder pensar en lo que se hizo y cómo reparar ese daño de manera pacífica. Entonces cada escuela tiene un acuerdo de convivencia que construye a principio de año con toda la comunidad. Hay una asamblea donde participan estudiantes, familias, docentes y no docentes. Y eso es lo que va a regular de algún modo los comportamientos y las decisiones a lo largo del año, que puede ir revisándose. Y dentro de esos acuerdos de convivencia hay como graduación de los hechos, digamos una acción que puede ser leve, grave, media, y ante eso, qué acción reparadora se debe implementar. Eso es algo que cada comunidad debe construir en función también de su realidad y que sea significativo para aquel estudiante que transgredió ese acuerdo o a ese docente. Es algo que abarca a toda la comunidad. Y si hay violencia, no podemos permitir la violencia de ningún integrante de la comunidad.